Gracias, gracias. Mi querida Yaya. Bueno, me comprometí dos y dos vecinos. Te adoro, es una amiga increíble. Te admiro mucho como persona, como ser humano, como profesional y artista. Y me da mucho gusto que estemos aquí celebrando doble festejo, un año más de vida, pero también un año de ese hermoso amor que sin duda ha traído tantas alegrías para todos. Sabes que cuentas conmigo, siempre tienes aquí una amiga que confiar. A ver si sale o no está así, no me la sé. Pero bueno, con mucho gusto para cumplir.